Buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Esteban Correra Espina, grado 7.1. En este momento voy a hacer mi exposición. Yo elegí definición de un algoritmo. Un algoritmo se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para un determinado tipo de problema. Características de un algoritmo. Preciso. Define de manera rigurosa, sin dar lugar a ambigüedades. Definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, obtendrá el mismo resultado. Finito. Debe terminar en algún momento. Puede tener cero o más elementos de entrada. Debe producir un resultado. Los datos de salida serán los resultados al efectuar las instrucciones. Etapas para la solución de un problema por medio del computador. Análisis del problema, definición y delimitación al considerar los datos de entrada del proceso que debe realizar el computador y los datos de salida. Diseño y desarrollo del algoritmo. Se debe utilizar un pseudocódigo. Se debe utilizar un pseudocódigo a la escritura natural del algoritmo o diagramas de flujo, etc. Habrábamos algoritmos cualitativos y algoritmos cuantitativos. Cuantitativos. ¿Qué son? ¿Qué son? Un algoritmo cuantitativo, cualitativo, cuanto en sus pasos o instrucciones, no es tan para desarrollar una actividad física o encontrar un tesoro. Son ejemplos de algoritmos cualitativos. Trae diseñar el algoritmo para estos casos. Tomar mate, utilizar una guía telefónica, cocinar siguiendo una receta, cambiar una llanta y un automóvil, buscar una palabra en un diccionario. Los algoritmos cuantitativos involucran cálculos numéricos. Ejemplo, solución de un factorial, solución de una educación de segundo grado. Buscar, encontrar el mínimo común multiplicador. Técnicas de representación. Las técnicas de representación, esto... Para la representación de un algoritmo, antes debe ser convertido a un lenguaje de programación. Se utilizan algunos métodos de representación escrita, gráfica o matemática. Acá en el PDF, que yo le envié al profesor, están... Este... Está acá... Que son los diagramas que se utilizan... Para cada estándar. Digamos, el primero, que es inicio o fin. Que es como un... Es así recto, acá viene así y así. Es el inicio o fin. En el, digamos, que tú pones un título... O ya lo último, el final. Digamos, un algo... Y eso es. El segundo sería ingreso de datos. Ya el tercero, un proceso. El cuarto, una decisión lógica. El quinto, un conector de fin de página. El otro, un conector dentro de página. Y el casi último es la repetición. El otro es imprimir datos de salida. Y el último, llamada a su proceso o submarina. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Juan Esteban Correo Espina, de grado 7.1. Este fue mi exposición de... De que era un algoritmo.